Cuando te escucho hablar Y perdes la razón Y en todo resaltas Sos un gran perdedor Que tu cabeza anda mal ¿Qué es lo que pasa con vos? Si te escuchas en esa vida que miras Es la peor parte de vos Contrás Tu identidad De tu alfabas De tu alfabedad De tu alfabedad Para ser el mejor La única verdad Es que sos un hablado ¿Por qué? No lo haces realidad ¿Será? Que no tienes el control No lo haces realidad Es la vida que miras Está ahí lista Para vos No, no, no te has tu identidad Tu salvaje de tu alma me da No se quiera la vuelta, no se quiera parar La vuelta al mundo no echa el saber todo En mi bar sirvo a hídeos y cowboys Ojo de Asia, autos de Detroit Lo amanejé y si no me manejé En mi charco quiero ser el gran pez En mi barco mejor te navegues Policinar con todos tus mis convoys Aunque se hagan los ángeles Cállos ángeles en mi pato Policifer para volver a amanecer solo Si la vida está ahí lista para mí Tienes un voz para decirme cómo Si mi cabeza da mal algo no te puedo Dejo todo, cada verso gira al reverso Demasiado peso, demasiado peso Para que yo me vuelta al mundo En ochenta verso dí En mi barco mejor te envío sigo vos Opio de Asia, auto de Detroit No manejé pero no me manejé En mi barco mejor te quiero ver Hay que necesitar rojo las manos En el aire, en el aire 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 Quiero ver todas las manos Con las manos en el aire A ver qué pasa si empieza el barco En el aire, en el aire En el aire, en el aire Quiero verlo시